Oh mira, es demasiado lindo, un pequeño cachorro que lucha por escalar una pendiente nevada para unirse a su madre. Estamos en un documental de Disney, nada horrible podría pasar. Bueno, dejó de ser lindo. En ese momento había una idea errónea de que los Lemmings tenían comportamientos suicidas durante su migración. La película logró capturar este comportamiento único por primera vez en el mundo, ganando el Oscar al Mejor Documental, excepto que es totalmente falso. El escándalo estallará 24 años después de su estreno, lo cierto es que Disney capturó una decena de Lemmings, hicieron algunas bonitas tomas que dan la impresión de que son muchos y luego los arrojaron por un precipicio. Para asegurarse de tener buenas tomas, incluso había un mecanismo para empujarlos, en ese momento no éramos tan conscientes ecológicamente como lo somos hoy.